Pensé que sí, pero fue no, no sé qué nos pasó Abrí mi corazón, todo cambió al decir la verdad Interpreto mal, veo una señal y en tus actos lo sé Vivo de ilusión, de idealización, solo fue lo que fue Mi amor fue como una explosión, que tu silencio detonó Simplemente te pedí amor, tú me diste nada Más que tu olor, nada, más que tu olor Ahora te haces el superior y no quieres bajar Es cierto lo que dicen del amor, pierde el que ama más Interpreto mal, veo una señal y en tus actos lo sé Vivo de ilusión, de idealización, solo fue lo que fue Mi amor fue como una explosión, que tu silencio detonó Simplemente te pedí amor, tú me diste nada Más que tu olor, nada, más que tu olor, nada Sé que te cuesta mucho hablar Sé que te cuesta mucho hablar, sé que no te voy a entender Pero no sé cómo eres tú, sabes que nunca te mentí Sé que te cuesta mucho hablar, sé que no te voy a entender Pero no sé cómo eres tú, no interpreto mal Diste una señal con tus actos lo sé Mi amor fue como una explosión, que tu silencio detonó Simplemente te pedí amor, tú me diste nada Más que tu olor, nada, más que tu olor Mi amor fue como una explosión, que tu silencio detonó Simplemente te pedí amor, tú me diste nada Más que tu olor, nada, más que tu olor